¡Cubra en tu corazón y quieres encontrar el camino a seguir! ¡Cubra en tu corazón y quieres encontrar el camino a seguir! ¡Cubra en tu corazón el camino que te lleve a la libertad! ¡Cubra en tu corazón el camino que te lleve al amor! ¡Cubra en tu corazón! 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 ¡Cubra en tu corazón!